El gobierno Petro, en su apuesta por las energías limpias, podría convertir al país en pionero de la transformación energética. Colombia, en su búsqueda constante por impulsar fuentes de energía más limpias y sostenibles, está dando un gran paso hacia la exportación de paneles solares. La empresa colombiana Cermu Wire, con siete años de experiencia en la fabricación de paneles solares, se encuentra en la vanguardia de esta transformación energética en la región. A pesar de enfrentar dificultades en el pasado, la compañía ha logrado reactivar sus operaciones y ahora está expandiendo sus horizontes, exportando sus productos a Estados Unidos, Ecuador, Perú y Venezuela. Cermu Wire confirmó que ya ha comenzado a exportar sus paneles solares tanto a países de América del Norte como de América del Sur. La compañía se enorgullece de su capacidad para producir 88.000 paneles solares al año, un promedio 4.000 a 8.000 paneles mensuales. La empresa Cermu Wire ha superado grandes desafíos. Durante el gobierno anterior, la empresa se vio obligada a cerrar sus operaciones debido a obstáculos que dificultaron su consolidación en la industria de paneles solares, sin embargo, gracias a la política de transformación energética del gobierno actual, Cermu Wire logró reabrir sus puertas hace un año y se encuentra en un proceso de crecimiento constante. El gobierno Petru está comprometido con la transformación energética y continúa firme con su voluntad de apoyar la adopción de energías limpias en todo el país. En el gobierno pasado tuvimos dificultades como en el tema de la voluntad de generar normativas para esta industrialización. Pues ahí fue que nos vimos abocados a cerrar las puertas de la empresa. Sin embargo, por la política de transformación energética del actual gobierno, logró reactivar su empresa y ahora está en crecimiento. Ahora pues estamos en reapertura hace un año cuando hubo el cambio, gracias a todo esto que se habla del ambiente, de la transición energética, pues nos llamaron y hemos tenido como una acogida mucho más amena, por decirlo de alguna manera. Durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, el presidente Gustavo Petro confirmó la voluntad de ayudar para que cada vez más entren las energías limpias al país. Para que una familia pueda, con ayuda del Estado, si es pobre o por sus propios medios, sin problemas, ser generadores de energía eléctrica en Colombia. El cálculo que hemos hecho son dos millones de hogares, seis mil hectáreas por tanto, a 30 metros cuadrados por techo, de paneles solares en todo el país, fundamentalmente en el Caribe colombiano, lo que generaría seis gigas.